Bajando la ladera por el camino Viene bailando, arrastra la zandalla La polvareda va levantando Volviendo la cintura y las caderas como ninguna Tiene la piel morena, sonrisa clara, color de luna Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra Tiene cosas de india, bonita mezcla que da esta tierra Baila morena, baila que tu lo bailas como ninguna Moviendo las caderas, moviendo la cintura Baila morena, baila que tu lo bailas como ninguna Hágase a la zandalla, llévame en tu locura Baila morena, baila que tu lo bailas como ninguna